En tu depa de soltero puede suceder cualquier cosa, independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero, con su anfitrión Toño U. Y bueno, ya estamos acá, ahora sí, después de esta rica musiquita. Agradecemos a la producción que nos haya soltado la sabrosa musiquita. Y nuestro invitado está aquí en la mesa, es el doctor Diego Norberto Pérez Martínez. Doctor, muchas gracias por aceptar, por haberse descolgado acá en la noche. Suena raro, no voy al depa de soltero, no sé si estés casado, si tengas novia y cómo crees, como que un depa de soltero. No, 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 nada, si tienes ahí amarre, tranquila, tranquila, tranquilo, no pasa nada. Acá vamos a hablar de precisamente donaciones. Dime, ¿tú perteneces al...? Al Consejo Estatal de Transplantes. Soy la persona encargada de supervisar todo lo que son las donaciones que hay en el estado de Jalisco y acudo a todos los hospitales donde se lleve a cabo una donación. Esa es mi tarea, hay que estar ahí durante el proceso, desde que se detecta un paciente que puede ser un potencial donante, hasta que se concreta, hasta que se distribuyen los órganos a las personas en la lista de espera. Oye, doctor, pues mucha chamba. Te traen ahora sí que de aquí para allá y de allá para acá y para todos lados. Sí, tiempo completo, 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, que tú sí tienes que, por ejemplo, si estás en una fiesta, una pachanga, un sábado, hay una boda de un pariente tuyo y te hablan y ¿sabes qué? Ya hay un donador de hígado, que son como los más complicados, creo. Sí, de hígado, riñón, hay que estar ahí, hay que lanzarse al hospital y estar ahí al pendiente de todo el proceso. Híjole. Para que se tenga certeza de todo lo que se está haciendo. Oye, pues nos regocijamos de todo tu mérito que te llevas. Muchísimas gracias por eso. Y mira, el tema de la donación, un tema complicado. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a donar nada. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo todo lo que sirva, ánimo. Para eso estoy. Sí, aquí más que nada es ponernos en los zapatos de los que están en lista de espera. Nosotros como personas o como sociedad tenemos más posibilidades de estar en la lista de espera que de ser potenciales donantes. Y pues esto, aquí lo dice todo, ¿no? Se complica todo cuando el hecho de que te diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa y cambia tu entorno de vida. O sea, te cambia todo lo que estabas acostumbrado a hacer. Porque estamos hablando que es una enfermedad que te va a quitar tiempo, te va a quitar calidad de tu vida. Y pues dejas de hacer cosas que estás acostumbrado a hacer. Qué gran reflexión, doctor. Porque es cierto, ¿no? No sabemos en qué momento podemos necesitar un riñón, un trasplante, un accidente. Y que por el buen corazón, la gran voluntad de otro ser humano que está ahí dispuesto a que su cuerpo se reutilice ahora sí. Es un principio de reciclaje, ¿no? Sí, sí. Es el de seguir viviendo en las personas. Es un regalo que le dejas a la humanidad, que le dejas a tu sociedad. Y pues qué más que eso, ¿no? Que seguir existiendo después de la muerte en alguna persona, pues yo creo que es el mayor regalo que te puede dar la vida. A ver, vamos pensando en las personas que sí quieren ser donantes, ¿no? Porque los que no quieren, pues, ok, pásenle. Ya ahí nos vemos otro día, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, pero los que sí quieren, y la gente que nos está escuchando, ¿cómo puedo ser yo levantar la mano y decir, bueno, yo quiero ser un donante? ¿Qué tengo que hacer? Estoy pensando, y bueno, primero esta pregunta, ¿no? Y ahorita te suelto la otra, que a lo mejor está más complicada. Pero, ¿cómo puedo ser un donante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te debe estar mi cuerpo? No sé, a lo mejor soy un borrachín. Sí. O bueno, no un borrachín, o el de esos que... O sea, un bebedor social. Un bebedor social, que cada fin de semana, ¿no? Ay, híjoles. Y sábados y domingo. O sea, viernes y sábado. Bebedor social, pero viernes y sábado. Entonces, a ver, ¿puedo ser un donante? Sí, puede ser donante. Hay que estarnos checando, obviamente, como cualquier persona. Chequeos cada seis meses, cada año, para detectar problemas que se puedan suscitar. Ok. Y, pues, la mayoría de las personas estamos sanas. Para ser un donante, se necesita estar en condiciones, como tú lo has dicho. No tener daño estructural en los órganos diana o en los órganos blancos, que vienen siendo el corazón, el hígado, los riñones, que son los que a nuestro cuerpo le ayudan para seguir con nuestras funciones diarias. ¿El pulmón se puede donar? El pulmón también se puede donar, el intestino. ¡Órale! Que también se puede donar. Y, pues, también tejidos y que estamos hablando piel, hueso, algunas válvulas cardíacas. Y también se donan ahí fascias musculares, que eso tienen terapia para personas, pues, en el que en algún momento sufren algún accidente, como quemaduras o fracturas. Ok. Y eso es por lo que se aprovecha todo lo que uno quiere donar. Ok. Estoy pensando, por ejemplo, yo tengo treinta y tantos años, digamos, cuarenta y tantos años o veintitantos años. Entonces, ya me voy, ¿a dónde tengo que acudir para o qué tengo que hacer para firmar una carta? ¿O en, yo sé que en las, cómo se llama, en la licencia de manejo? Sí. En la licencia de manejo, tú dices, va, yo puedo. Te pregunten, sí, es opcional, te pregunten, te hacen ahí, cuando estás en el registro, te hacen la pregunta de si quieres ser un potencial o un donador, un donador activo es la palabra, y tú eliges. Primero hay que tener la voluntad y lo más importante es hablar con tu familia. Los documentos, como la licencia de manejo, como la tarjeta de donación que tenemos nosotros, que nosotros la podemos proporcionar exactamente, es solamente un documento moral, no es un documento legal. Para nosotros ser potenciales donantes necesitamos cumplir criterios de muerte encefálica, pero eso es porque tenemos algún accidente y nuestro sistema neurológico deja de funcionar. Ok, 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 ya, mira, ahí hay una, hay una, hay un tema, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor en la licencia de conducir dice, no, pues yo no quiero ser donante. Exactamente, de ahí se generan los mitos. Ajá, porque qué tal que tengo un accidente y a lo mejor, este, nada, solo perdí el conocimiento y ándale, ya no tengo riñón, ¿qué pasó? Exacto. ¿No? Entonces hay mucha gente que se saca de onda. Sí. Pero, entonces, él, la tarjeta que ustedes dan, la tarjeta de circulación, la licencia de conducir, solo son, solo son documentos morales, morales. Tiene que haber, tiene que haber otro procedimiento, aunque, aunque sí hayas quedado, este, sin conocimiento, a lo mejor, este desconocimiento, o sea, que te has quedado sin, sin el conocimiento durante un día, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, gracias al accidente. ¿Puede ser? Eso todavía no te considera. No. Ya un donante. Exactamente. Hay que hacer pruebas, se tiene que trasladar a la, a la persona, al hospital, se le da la atención primaria, se le da la atención dentro del hospital y su estado neurológico es el que nos va a mandar, o le va a mandar al equipo de médicos que se dedican en la, en el piso, en la sala de urgencias, que ellos son los que van a dar el aviso al coordinador. Ahí existe una persona dentro del hospital, donde se tiene licencia para hacer procuración y trasplantes, que se encarga de todo esto, de los procesos de donación. Ok. Cuando uno llega, estamos hablando de un accidente, digamos, lo atropellan, se trasladan en la ambulancia, llega al hospital, neurológicamente se valora. Si el paciente tiene reflejos, si está consciente, inconsciente, si tiene dificultad para hacer movimientos o completamente no se mueve, se hacen pruebas diagnósticas o de imaginología que también orientan al estado del paciente en general. Ok. Si después de ese periodo el paciente inicia con depresión neurológica, que sus reflejos ya no, no estén contestando a las pruebas que hacen los, el personal médico especializado, pues esto nos habla o les habla a los neurólogos de que puede estar en un probable diagnóstico de muerte encefálica. Ok. Y de ahí se hacen las pruebas. Muerte encefálica no es lo mismo que estar en coma, perdón que te interrumpa. Exacto. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Por ejemplo, Gustavo Cerati, que lleva un ratote ahí. Lleva un ratote ahí. Gustavo tiene probablemente reflejos, tiene algunos reflejos que a los médicos que lo están viendo les habla de que no está en muerte encefálica. Ok. Si no está en un estado de coma que puede revertir, se puede decir de esa forma. Y la muerte encefálica es el cese irreversible de las funciones neuronales.